Hola, soy Elizabeth. Te invito a que vengas este 11 de abril al mejor karaoke del mundo. En Club Museo festejamos cumples, despedidas, divorcios y todo tipo de eventos. Pedime tu entrada anticipada ya. 50 pesos. Precio increíble. Cena, poster, fotografía, videos y la mejor disco de Buenos Aires. El 11 de abril es el cumpleaños de Marcela Guerra, así que no podés faltar. ¡Ah, me olvidaba! ¡Sorteos y muchas sorbetas más! ¡Te esperamos! ¡Chau, chau! ¡Hasta el próximo mensaje!